Las basuras en el piso se volvieron pan de cada día para habitantes del sector de la avanzada en el Popular 1, quienes están preocupados, pues la mala disposición de las basuras hoy no solo tiene las calles sucias, sino el alcantarillado obstruido. En el día, pues, me he estado recogiendo hasta 20 y 30 kilos, en el día. ¿Y la gente no se para los residuos? No, no, no. O sea, eso es lo que le hace falta a la gente. Más conciencia ambiental, más mentalización en lo que es el reciclaje. Esta problemática también ha ocasionado afectaciones durante la temporada de lluvias, caso como las precipitaciones de anoche, las cuales ocasionaron inundaciones en vía pública. Muchas veces esta calle, por tanta basura en los desagües, eso parece un río cuando llueve duro. Los vecinos afirman que las basuras han generado también problemas de plagas. Hay muchos mosquitos, hay ratas, las moscas, sí, la verdad, sí. No sacar las basuras en el horario establecido, que los recicladores rompan las bolsas para separar los residuos y la no separación de los desechos son algunas de las causas de esta problemática.